El universo está poblado por innumerables galaxias. Las hay espirales, elípticas, irregulares, pequeñas y grandes. Las galaxias son grandes agrupaciones de estrellas, gas y polvo. Sabemos que crecen convirtiendo el gas en sucesivas generaciones de estrellas y también que las más grandes alcanzaron su tamaño mediante la fusión de otras más pequeñas. Pero, ¿cómo desentrañar la historia de las galaxias y comprender su diversidad? Para ello se emplean muestreos de galaxias que, en lugar de estudiar objetos individuales, analizan una muestra representativa de toda una población. Hasta ahora los muestreos empleaban dos técnicas. La fotometría aporta gran resolución espacial, pero información poco detallada sobre las características físicas de las galaxias. Por otro lado, la espectroscopía separa la luz en sus diferentes componentes y permite conocer las propiedades de las galaxias, pero sin acotar esos rasgos a regiones específicas. El proyecto Califa conjuga ambas. Obtiene más de mil espectros por cada una de las 600 galaxias de la muestra y permite generar mapas con distintas propiedades como la composición química, la edad de sus estrellas o el movimiento del gas. Además permite recuperar su historia. Cada fragmento de una galaxia puede verse como la suma de una población de estrellas con distinta edad, masa y composición química. Y toda esa información se haya codificado en su espectro. De modo que si tenemos espectros que indican al detalle las propiedades de cada región de una galaxia y una base de datos que contemple todas las posibles evoluciones de las estrellas, solo hay que comparar el espectro obtenido con todos los posibles y ver qué posibilidad se adapta mejor a lo que vemos. Este proceso permite rebobinar la evolución de la galaxia y averiguar cuánta masa se transformó en estrellas en cada momento y de qué tipo de poblaciones estelares se trataba. Así, gracias a Califa obtenemos tres visiones galácticas. Por un lado podemos conocer las galaxias con un nivel de detalle hasta ahora inconcebible. Además, Califa aporta datos sobre la evolución de cada galaxia en el tiempo, nos indica cuándo y cuánto gas se convirtió en estrellas en cada etapa. Y también revela la evolución de la galaxia en cada una de sus regiones a lo largo de 10.000 millones de años. Finalmente, nos permite extraer la historia de la evolución en masa, brillo y elementos químicos de todas ellas. Así se ha podido comprobar que las galaxias más masivas crecen más rápido que las menores y que además lo hacen de dentro a fuera formando las regiones centrales en primer lugar. El proyecto Califa es un proyecto legado que cuenta con el compromiso de liberar los datos y ponerlos a disposición de la comunidad científica. Califa, desvelando la estructura y la evolución de las galaxias desde cielos andaluces. Califa, desvelaría y la solidez. Califa, desvelando la estructura y la solidez. Califa, desvelando laotte. El proyecto Halifa, desvelando las��e. Gracias.